Después de que en Izúcar de Matamoros surgiera el rumor que indicaba que los trabajos de reconstrucción en San Juan de Dios no cumplían con los lineamientos del INAH para la reconstrucción, es el director del INAH, Manuel Villarruel, quien destaca que todo se mantiene en orden y se está supervisando. El INAH está supervisando todas las obras y siempre hay opiniones de diferentes personas, pero finalmente el INAH hace lo que le corresponde, lo que tenemos por obligación, que es darle el seguimiento a las obras, hacer los análisis y en cada caso emitir una autorización para las restauraciones y cualquier obra de intervención que se realice. Todos los templos llevan nuestro aval y si en algún momento alguna de las empresas constructoras no sigue los lineamientos, el INAH también puede hacer uso de las medidas jurídicas que existen para solicitar por un lado la suspensión de los trabajos y por otro momento la modificación de los diferentes sistemas de trabajo estructural o de restauración que permitan que el edificio quede conservado de la mejor manera. Cabe mencionar, en Puebla se llevan a cabo 187 acciones de reconstrucción en templos religiosos e inmuebles históricos con la vigilancia del INAH. Sí, en realidad son 187 acciones que se desarrollan este año, 187 acciones por más de casi 800 millones de pesos que serán distribuidos a través de una serie de instancias que ejecutaremos obra en el Estado de Puebla. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia directamente, la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, también, igual que el INAH, instancias dependientes de la Secretaría de Cultura Federal. Y, en este caso, además, en Puebla tenemos la suerte de que se gestionó un convenio con el Gobierno del Estado, que gracias a ello, son dos convenios en realidad que se permiten intervenir 154 de esas 187 acciones, que el Gobierno del Estado, con toda su capacidad instalada a través de la Secretaría de Infraestructura, logrará ejecutar también una gran cantidad de restauraciones de templos en el... El director señaló que la mayor inversión en reconstrucción será en la Mixteca Poblana, debido al número de templos afectados por los sismos. La zona, digamos, donde tendremos una mayor inversión en este año es en la Mixteca, tenemos municipios un poquito más lejanos de la Mixteca, o sea, la capital de Puebla, Tlacotepec, de Benito Juárez, hay otra serie de municipios de Atlixco, que también estamos interviniendo templos en ellos, pero Jolalpan, Coetzala, Chila, Chietla, Izúcar de Matamoro, son municipios donde, por la cercanía con el epicentro, hubo daños muy importantes, y por eso en este año quisimos hacer énfasis en este tipo de proyectos. Entonces, ¿todo está trabajando según el INE? Todo se está trabajando con todo el respeto y el acuerdo según los criterios teóricos y técnicos que maneja el INA, e insisto, siempre estamos al pendiente, como en estos casos, para que se desarrolle. Creemos además importante decir que estamos trabajando.